¿Sabían que Hilary Swank recibió una multa de 200 dólares por culpa de dos piezas de fruta? La ganadora de dos Oscar, Hilary Swank, está de actualidad porque el pasado viernes se estrenó su última película, Amelia, la biografía de la pionera de la aviación Amelia Earhart. Lo curioso es que Hilary Swank no ha tenido buenas experiencias con la aviación en la vida real. Y es que hace casi cinco años le pusieron una severa multa de 200 dólares en un aeropuerto por llevar en su equipaje una manzana y una naranja. ¿Saben por qué no podía llevar esas frutas? Alguien seguro que lo sabrá. Fue porque Hilary Swank acababa de aterrizar en el aeropuerto de Oakland, en Nueva Zelanda, y en ese país son muy estrictos con las frutas y verduras que llegan a su territorio. Y es que el archipiélago de Nueva Zelanda, al estar tan separado del resto del mundo, tiene un ecosistema muy delicado. Los insectos del exterior que puedan llegar ocultos en los vegetales, e incluso las semillas de esos vegetales, pueden provocar plagas devastadoras en un país como ese. Por eso está prohibido llevar frutas y verduras a Nueva Zelanda. Y por eso Hilary Swank fue multada. Una multa que pagó al momento. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores. Gracias por ver el video.